El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que propondrá a su homólogo colombiano Gustavo Petro la creación de una gran zona económica comercial entre los territorios fronterizos conformados por el Departamento de Norte de Santander y el Estado Táchira para el beneficio binacional. Vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica comercial productiva entre Norte de Santander y el Estado Táchira completo, una zona binacional de desarrollo económico comercial productivo. Ha llegado la hora de que lo construyamos, dijo el mandatario, durante un encuentro televisado con empresarios y el sector bancario. Maduro aseguró que se tratará de un área económica especial que servirá de prueba y que posteriormente podría ser replicada en otros estados venezolanos fronterizos con el país cafetalero. Sería un área económica especial de ensayo de prueba que después podríamos replicar hacia el Zulía, hacia otras zonas del Táchira, hacia Apure, hacia Amazonas, subrayó. Maduro insistió en que la apertura económica y comercial con Colombia es un hecho y aseguró que el equipo local designado para trabajar en esta activación procura una apertura productiva y feliz de la zona fronteriza cerrada desde 2019.